Eso, muchísimas felicidades Julio y Mercedes Feliz matrimonio A los lamates hermosos, ahora sí Los invitamos a bailar a la gente más alegre La gente más chelera Y las producciones, las luminosas Y los amo de ritmo Cuando quiera el mujer maestro Bye bye La gente más chelera Vamos a las orteras arriba Palmas arriba Los brazos arriba Los palmas arriba Y arriba Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Por aquí, por aquí Por allá, por allá Como dice la chica chelera Chuu Quisiera a la pereza en la pereza Con el amor y otra vez Solo que me diga Quisiera a la pereza en la pereza Así, así Si no te gusta ya Con el amor y otra vez Quisiera a la pereza en la pereza Quisiera a la pereza en la pereza Quisiera a la pereza en la pereza Quisiera que me digas 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 la pereza Ay, si pido por amor Un poco más de retorno por ti Muchas gracias Quisiera que me diga la verdad Que no me ilusiones Que no me enamores Y las palmas arriba Los brazos arriba Y las palmas arriba Arriba las manitas Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Pa' aquí, pa' aquí Pa' allá, pa' allá Y lo dice Quédate conmigo por siempre, amor Quédate conmigo por siempre, amor Pero también luce a él Puedes que si por miedo me quieres Quédate conmigo por siempre, amor ¡Así, así! No sé si es por qué no me quieres Ya no me tengas más sufriendo así Porque esa ilusión me pasará Ya no me tengas esperando así Porque esa ilusión la escaseará Porque se ha des千o porque se ha desolvido el corazón Porque si es por qué no me crees Porque se ha desolvido el corazón Esto será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Esto será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Una vueltecita, vueltecita, sensual Una vueltecita, vueltecita, sensual Una vueltecita, vueltecita, sensual ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cervecita Gira, gira, gira la pollera Gira, gira, gira la pollera Gira, gira, gira la pollera Así La gente más alegre ¿Dónde está la gente más chelera? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está? Que rico, que rico Zapatea Zapateadito 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 Así, así Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Pa' qué, pa' qué Pa' allá, pa' allá Si ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la mano A Julio y a Mercedes ¡Vamos! Mayfмо subtraction Carme Y las ones Hay gente genera Cada vez las chicas sal de grasa Perdí To' si dijiste Que tú no me quieres No, 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 no Hoy me dijiste que tú no me amas Que el dolor Que estás causando Que me has hecho tú Pa' quererte tanto Que me has hecho mi amor Que me has hecho tú Para amarte tanto Y ahora Pues eso es ¿Dónde están los cerveceros? Hoy sufriendo estoy por Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy hay un amor Hoy sonó Hoy mi amor Hoy estoy sufriendo por ti Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Y el dolor es ansioso Que me has hecho duda y carácter Que me has hecho mi amor Que me has hecho duda y amarte tanto Y ahora estoy sufrido ¡Arriba la cerveza! Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Hoy llena de olvidar Quiero crear un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Hoy llena de olvidar Quiero crear un nuevo amor ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba la cerveza! ¡Ay luminosas y las amas del ritmo! ¡Ay la gente bonita de esta cantova! ¡Los amantes de bozos! ¡Ahora vamos a ver! ¡Dice la chica! Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana de olvidar Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana de olvidar Y encontraré un nuevo amor La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? ¡Qué bonito la gente bonita! La gente bonita Pero la familia mamá Y la familia tú La familia Gisbe La familia más chelera La familia más sagrada Alegre Vida Producciones La verdad es que estamos Estamos transmitiendo totalmente en vivo Esta bonita presentación A la gente chelera La cerveza Sigue bailando Sigue, sigue, sigue Sigue gozando Sigue bailando Sigue, sigue Vamos chicas ¡Qué bonito! Ahí está, feliz matrimonio ¡Universario! Ahí está para la gente bonita La gente cervecera Bueno, más cerveceros Ahí está la cervecita La cervecita La gente bonita Que está presente ¡Sosí! Arriba la mano a las chicas ¡Sosí! ¡Porque estamos las luminosas! ¡Y los amos de ritmo! ¡Desátenlo para mí! ¡Y cómo dicen! ¡Qué rico! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y dónde está tu chelita! ¡La cerveza! ¡Cómo dicen! ¡Y saca el pichuelo! ¡Toma el pichuelo! ¡Toma el pichuelo! ¡Toma el pichuelo! ¡Toma el pichuelo! ¡Y lo cantamos! ¡La bonita bella chica sordera! ¡Toma el pichuelo! ¡Es que nunca! ¡Y no sé vivir sin mí! ¡Corazón! ¡Y tú que sientes! ¡Que no lo puedo entender! ¡Y las opciones! ¡Gracias! 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 Los grandes amigos, que bonito, tan luminosa y los somos de ritmo A los queridos madrinos de religión, a los madrinos de Cid Ahí está para don Carlos Mamani, don Valentín Guife Los queridos papás y los novios A esa sí, ahí está la cerveza Sigue bailando, sigue gozando, sí, 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 la luminosa Y los ojos de ritmo ¡Viva producción, es internacional! ¡Elegite bonita que se presente! ¡Vamos, la pataceta! ¡Va, palma! ¡Palma! 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 ¡Plas arriba! ¡Brazo, brazo! ¡Plasos arriba! ¡Palma! ¡Palma! ¡Plas arriba! ¡Móvete, móvete! ¡Pasita por aquí! Pasito por allá, pasito por aquí Pasito por allá, pa' aquí, pa' aquí Vaya, pa' allá Si tú te vas, amor Me corto las penas Si tú me dejas, amor Así, así Prefiero morirme Como dicen las chicas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hemos tenido? ¿Cuánto tiempo, mi amor? Todo el tiempo me he amado Dímelo, dímelo, dímelo por qué Y ahora me quieres dejar Dime qué he fallado ¿Qué es que ya fallé? Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Dónde están los cerveceros? Dime que te fallé, mi amor El matrimonio para Julio, para Mercedes Ahí están los llamantes, este pozo Vamos a la mano, se anima ¿Dónde están las solteras? Arriba, llamalo Palma, palma, palma arriba La voy a hacer besa la cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba, la cervecita Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas raro Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte ¡Qué rico! ¿También estás sin irte? ¡Lárgate! Antes no valía la pena ¡Ahora! ¡Ya me das pena! ¡No hiciste sentirte! ¡No fue sin lágrate! ¡Antes no valía la pena! ¡Ahora ya me das pena! Las orneras y una vueltecita, vueltecita sexual ¡Una vueltecita, vueltecita sexual! ¡Una vueltecita, vueltecita sexual! La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más llenera ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? ¿También estás sin irte? ¡Anda voz! Pues lárgate ¡Qué rico! Antes no valía la pena ¡Ahora ya me das pena! ¡Una vuelte! ¡Una vuelte! ¡Una vuelte! ¿También estás sin irte? ¡Una vuelte! Pues lárgate Antes no valía la pena ¡Ahora ya me das pena! La gente más alegre ¡Un, dos, tres, tres! ¡Vueltecita, vuelte! ¡Qué rico! ¡Las chicas solteras! ¡Vamos a zapatear a las chicas! ¡Za, sa! ¡Zapatreaditos! ¡Za, sa, sa! ¡Zapatreaditos! ¡Za, sa, sa! ¡Zapatreaditos! ¿Dónde está? La cerveza, la cerveza, arriba ¡Ahí está! La gente maravillosa La luminosa Así los amo del ritmo ¡Qué rico, señores! ¡Las chicas solteras! ¡Vueltecita! ¡Es la vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Vení matrimonio! ¡Para Julio para Mercedes! ¡Llamante y ceposo! ¡Esta que río! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡La gente va a chelera arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Pero producciones internacional! ¡Ahí están los grandes amigos de Tacacoba! ¡Los más cerveceros! ¡Pero producciones! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Ahí está la gente maravillosa! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vámonos así! ¡No seas tacaño! ¡No seas puñete! ¡No seas codo! ¡Oh, oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Las luminosas! ¡Y las amas de rico! ¡Vaya gente bonita que está presente en la cerveza! ¡Señoras y señores! ¡Muchas gracias! ¡¿Dónde está la cerveza? ¡¿Dónde está la cerveza? ¡¿Dónde está la cerveza? ¡Toma, toma cerveza! ¡Toma, toma cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma cerveza! ¡Y lo ganamos! ¡Eso! ¡Vaya gente bonita que está presente en la cerveza! ¡Vaya gente bonita que está presente en la cerveza! ¡Sí! Si tienes la vida, la sangre, la sangre, la sangre Besarte el ángel, sírvete y báilate Que la vida es una sola Porque nada llevará cuando te mueves Que la vida es una sola Porque nada llevará cuando te mueves Que rico Si tienes la vida, gástate Sírvame y gózate A los más cerveceros hay gente bonita La gente de Tacarcova, arriba de la mano Y ahora ve la cerveza, salí pa' la cerveza ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Qué rico? Toma, toma cerveza Toma, toma, toma cerveza Toma, toma cerveza ¿Dónde están las cervezas? 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 ¿Dónde está las cervezas? Si tienes la vida no certain que me disfrute ¿Dónde están las cervezas? Que la vida es una sola Porque nada Llevará cuando te mueres Que la vida es una sola Porque nada Llevará cuando te mueres Hay que saber amar y sufrir en esta vida Porque nada Disfruta tu vida Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Si tienes la vida no sé que te desnudo No sé que la vida es una sola Porque la vida es una sola Porque nada Porque nada Llevará cuando te mueres Que la vida es una sola Porque nada Llevará cuando te mueres Porque somos las luminosas Y las somos del ritmo Escúchenlo bien A la gente bonita A la gente cervecera ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba Solteras por aquí Solteras por allá Solteras por aquí Solteras por allá Solteras por aquí Solteras por allá Para la gente bonita En el matrimonio para Johnny Para Mercedes En el Sabraga Los flamantes de pocios Los novios de moda Y la proyección es internacional Los amigos de sonido Audio récord Buenas gracias la gente bonita Ahí está la gente hermosa La más empecera La vueltecita La chica sonrera Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Vuelvecita mamá Sí Ahí está la mano hasta arriba Sigue bailando Sigue gozando Sí, sí, sí Sí, sí, sí Las dominosas La gente cervecera Donde están las chicas solteras Arriba en la mano Vamos ahí Aparentada a ser buena Mi amor La gente moza Los más chelinos Donde está la familia mamá Sí, sí, sí Ahí está la mano Sí, sí Qué bonito, qué bonito Sí, sí Aparentaba a ser bueno, mi amor Aparentaba a ser bueno Qué rico, qué rico Tengo un doble sentimiento Aparentaba a ser bueno Tengo un doble sentimiento Arriba en la cerveza Las apariencias engañan Sí, sí, sí Nuestro amor Solo es mi fracaso La luminosación Sama de ritmo Les apariencias engañan Sí, sí Nuestro amor Solo es mi fracaso Tengo un doble sentimiento Tengo un doble sentimiento Y aparentabas Aparentaba a ser bueno De muy buenos sentimientos Pero no Las apariencias engañan Es un mentiroso Cosas de la vida Cosas del amor No le sale a quien le va a ser alegre Sí, sí La luminosación Y las amo de ritmo Sí, sí Y lo cantamos, chicas Cantamos, cantamos Y yo me busqué llorando No, 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 no La luminosación terminada Y no me busques borracho La luminosación terminada Me voy por el tiempo a su piso Sí, sí Sí, sí No lo hagan a mi sincero Me voy por el tiempo a su piso Sí, sí Cultivar un amor sin ser Arriba la cerveza La gente más alegre Olvídame Como de ti Yo me olvidé Tu culpa fue que vas a ser Solo buscaré a otro miedo Olvídame Como de ti Yo me olvidé Tu culpa fue que vas a ser Solo buscaré a otro miedo Una voltecita, voltecita sensual Y una voltecita, voltecita sensual Una voltecita, voltecita sensual La Cerveza, La Cerveza En mi matrimonio Juni Mercedes La Flamante Ceposo La Cerveza La Cerveza, La Cerveza, La Cerveza, La Cerveza Y la nuestra zapateta, como dice Y zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, 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 zapateadito Y bailando y zapatiendo así, así Bailando y zapatiendo así, así Bailando y zapatiendo así, así Así, así, así Gira la pollera, gira, gira Gira la pollera Gíralo, 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 bollera Ahí está la gente más alegre Porque somos las luminosas Y las amas de rino ¡Qué rico! Así, así, así La gente más alegre ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Viva producciones! Mi madre Mi madre me dice llorando Esa bonita canción Para todas las mamitas trabajadoras Luchadoras Que se ven adelante por sus hijos Para esa mujer trabajadora Para las madrecitas De Tacacoma Las luminosas y los amas de ritmo De Sandra Mamadi Para la gente hermosa Así, así ¡Bien! ¡Beso! Y la cantamos Las chicas solteras ¡Cantamos! ¡Oh, oh! Mi madre me dice llorar ¡Cantamos! ¡Cantamos! Para olvidar Para olvidar Por ese amor ¡Qué tantos años me hizo Para todas las mamitas lindas ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¡La cerveza arriba! ¡La gente de Tacacoma, los grandes amigos! ¡Cantamos! ¡La luminosas y los amas de ritmo! ¡La gente de Tacacoma, los grandes amigos! ¡La gente de Tacacoma, los grandes amigos! ¡Cantamos! 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 Mi madre me dice llorar ¡Cantamos! 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 Daria mi vida ¡Garada la vida! Pase lo que pase ¡Ves las producciónes! Daria mi vida Pase lo que pase Si tú me quisieras ¡Cantamos! Como yo te quiero ¡V ticket me amara como yo te amo Daria mi vida Pase lo que pase Daria mi vida Pase lo que pase Las solteras Una voltecita, voltecita sensual Una voltecita, voltecita sensual Una voltecita, voltecita sensual Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Qué bonita mi gente bonita ¿Dónde está la gente de él? La familia de Lucio La familia de Mercedes Zapatea, zapatea Zapatea Zapateadito 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 Hay en el río Las cervezas de arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Por aquí, por aquí Allá, por allá Los queridos padrinos de Torda Los queridos padrinos de Corteo Los padrinos de Berenguer Exibir Así se baila Así se goza esta noche ¡Feliz Patrimonio! ¡Uni Mercedes! Toma, toma, cerveza Toma, 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 cerveza Toma, toma, cerveza Toma, 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 menos Toma, toma! Ahí está la gente cervecera, la gente cervecina Para la familia Mamani, la familia Cruces La familia Cruz La familia Calizaya Eso sí Que rico ¿Dónde está la cerveza?